La mayoría de las personas no logra cumplir sus propósitos de año nuevo, sin embargo, cada fin de año se proponen nuevas metas, con el optimismo de ahora sí cumplirlos. La mayoría de los propósitos que sí logran cumplirse son aquellos que refieren a algún trámite, ya sea personal o de alguna propiedad, y se debe a que son proyectos realistas y necesarios. Lo principal es tener o estar mejor de salud, y para eso le voy a dar duro al ejercicio, ese va a ser el tema. ¿Cumplió usted con su propósito del 2017? La verdad es que no, me ha costado un poco, pero yo creo que este año sí lo cumplimos. ¿Mi propósito? ¿Su propósito para el 2018? Pues yo jubilarme, ando haciendo esos trámites, mi propósito es dejar todo en orden a partir de enero, sería mi propósito. ¿En este 2017 cumplió con su propósito del 2017? Sí, sí, la verdad sí, pues hacer trámites de mi jubilación y terminar bien en el trabajo, lo cumplí, venir a visitar a mi mamá aquí a Oaxaca también, estamos en 2017 todavía, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los propósitos de año nuevo que no logran concretarse se debe a que requieren de mayor esfuerzo y decisión, como son bajar de peso, hacer ejercicio, entre otros. Por ello, estos objetivos rara vez se cumplen. Debido a esto, la mayoría de las personas vuelven a proponerse los mismos deseos del año anterior para el año siguiente, una y otra vez, de acuerdo a algunos estudios que se han realizado sobre el tema. Ah, mis propósitos para el 2018, aún no los tengo definidos. ¿Y con los que tenía planteados para el 2017? Ah, eso sí ya se cumplió. ¿Sí se cumplió? Así es. ¿Fue difícil? Un poco, sí, tedioso, pero al final de cuentas el resultado se dio. Mi propósito sería poder ayudar más a las personas. ¿Tu propósito del 2017 se cumplió? Sí, se lo cumplió. ¿Cuál fue tu propósito? Este, fue poder ayudarme a mí mismo, poder esforzarme más en lo que es estudiar y encontrar lo que es mi pasión. Por eso se recomienda que si en verdad se desea lograr los objetivos o propósitos de fin de año, es necesario definir metas en vez de propósitos. La diferencia está en que las metas se cumplen porque son realistas y se plantea un tiempo para lograrlas, mientras que los propósitos solo son deseos lanzados sin un tiempo para cumplirlos y un esfuerzo real para lograrlos. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.